A esta hora les contamos que lastimosamente se registra un nuevo secuestro en Norte de Santander. Esta vez la víctima es el exalcalde del municipio de San Calisto, Yamil Sanguino, quien fue interceptado por hombres fuertemente armados cuando se movilizaba en su vehículo entre los municipios de El Tarra y Tibú. Hasta el momento se desconoce qué grupo irregular lo tiene en su poder, en una zona donde operan el ELN, disidencias de la FARC y los Pelusos. Dirigentes sociales de la zona pidieron al grupo armado que lo tiene en sus manos, respetarle la vida.